La madrugada del día de hoy, 22 de julio, se tuvo conocimiento que en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, se presentó un incendio en el bar denominado House Beer, mismo que se encuentra ubicado en la colonia comercial de San Luis Río Colorado. Se ha establecido que un sujeto, hasta el momento no identificado, llegó al sitio aproximadamente a las 0020 horas de este sábado, el cual estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y aproximadamente a las 1.20 horas, inicia una intercada en el interior del bar, ya que dicho sujeto estaba molestando a algunas mujeres que se encontraban en dicho lugar. Por ello, el personal del bar lo saca de dicho sitio, ya que estaba bastante alterado y con un evidente estado de viajes. Posteriormente, esa persona va hacia una camioneta de características muy particulares, la cual aborda y posteriormente echa en reversa hasta estacionarla frente al bar. Desciende de la misma y camina por la parte de enfrente para posteriormente ir hacia la parte posterior derecha de dicha camioneta y a esas maniobras presumimos para extraer combustible. Posteriormente, con dicho combustible, rocía la puerta del bar y con un elemento que se presume puede ser un soplete, como agente de ignición, es cuando inicia el incendio. Ahí están las declaraciones del fiscal de Sonora, Gustavo Salas, quien se está trasladando en estos momentos. Justamente nos informan hasta San Luis, Río Colorado, para dar seguimiento a la investigación. Inicialmente, la versión, Alberto, era que se había arrojado una bomba molotov a la puerta de este establecimiento, lo que generó este incendio. Se habla de más de 80 personas en el lugar. ¿Qué detalles tienes sobre esta situación? El testimonio que reclamamos en el momento de este evento, después de que ocurrió este evento, es que las puertas de emergencia no funcionaron o no estaban funcionando adecuadamente. Había tres accesos, tres rutas de evacuación. Sin embargo, una estaba atrapada por el fuego, donde se generó, donde hizo todo. La otra puerta del lado sur, perdón, oeste, estaba cerrada completamente, porque es la que utilizan para, pues ya en las horas finales, esa la abrían, estaba cerrada. Y la puerta del lado sur estaba con acceso hacia el interior, no como una puerta de emergencia como debe ser. Era información que nos comparten de manera testimonial las personas que estuvieron en el lugar. Situación complicada, porque uno, había demasiadas personas en un espacio tan pequeño, dos, las puertas de emergencia no estaban funcionando correctamente y otros estaban cerradas por completo. No había los extintores, comercios, antros alrededor tuvieron que trasladar esos materiales para poder sufocar el incendio, porque no había adentro o había sin las condiciones para poder usarlos. Y estas son las dudas que hablamos de ver. De despejar, así es. Porque además de eso había, entre las víctimas, pues aquí historias trágicas. Casi todo, bueno, gran parte de los integrantes de un grupo musical, madre e hijo muertos en este incendio, un menor de edad, casi un menor de edad en este evento. De establecimientos. Y estas historias que conmoven mucho a la ciudad, porque muchos son conocidos, y esto aún lastima más a la comunidad, porque esto no existe registro, no hay antecedentes de algo así. Pues te agradecemos mucho Alberto Sánchez Márez, como siempre, por tu profesionalismo, por este tiempo para Fórmula. Ya había una conferencia con las autoridades, si es posible nos enlazamos contigo más adelante. De entrada agradecerte, agradecerte este reporte desde San Luis Río, Colorado. Claro, Pecho. Muchas gracias. El periodista Alberto Sánchez Márez desde San Luis Río, Colorado.